El 7 de junio va a haber elecciones en el país, será el primer proceso federal que estará a cargo del INE, el Instituto Nacional Electoral, y que además implementará los cambios que se realizaron con la reforma político-electoral. Esta legislación modificó varias cosas. Está aquí en el estudio para hablar de este tema y de los retos que enfrenta en estos momentos el INE, Luis Emilio Jiménez Cacho, el excoordinador de asesores del consejero presidente, hoy que nos toca colaboración de la red por la rendición de cuentas. José Emilio, digo, Luis Emilio, gracias por estar aquí, te estoy cambiando el nombre. Gracias, Soledad, por invitarme. Oye, pues, bienvenido, ahí es muy interesante tocar este tema contigo. Decíamos que el proceso electoral de 2015 va a ser el primero que se va a vivir bajo nuevas reglas del juego. ¿Por qué no nos platicas un poco cuáles son estas nuevas reglas y cuáles son los retos principales que enfrenta el INE? Bueno, la reforma electoral es una reforma que fue muy amplia, modificó muchísimos aspectos, digamos, de que ya estaban más o menos establecidos por la larga historia del IFE. El IFE tenía 23 años funcionando, pero esta reforma introdujo varias modificaciones muy importantes. Una de ellas es que ahora, en vez de tener una clara división entre las atribuciones de las autoridades federales y las autoridades locales para las elecciones en los estados de la República, ahora la ley establece una compleja interrelación entre las autoridades locales y las autoridades federales. Un punto que fue muy controversial en su momento, ¿no? Pero que ya está en marcha. Ya está marchando, ya está organizado, ya están diseñados los sistemas de operación. El INE ha establecido convenios con los órganos electorales de los estados. De hecho, como producto de la reforma, el propio Consejo del INE designó a las autoridades electorales de los estados, los que se llaman de los órganos públicos locales electorales, en los 17 estados donde va a haber elecciones concurrentes. Ya está diseñada la fórmula de operación de las casillas únicas porque ahora una de las cosas muy importantes para las personas que van a ir a votar es que ahí en los casos en que van a votar por presidentes municipales, diputados locales, gobernador y al mismo tiempo por diputados federales se van a encontrar con una sola casilla, con un solo grupo de funcionarios de casilla y esto es un cambio muy importante. Es lo que llamamos la casilla única en todas las elecciones concurrentes. Y otro tema nuevo y que también será muy importante ver cómo funciona es este régimen de fiscalización que ahora es mucho más estricto. Platícanos. Así es. Bueno, la reforma introdujo un nuevo concepto en cuanto a la nulidad, la posible nulidad de las elecciones por la vía de recurrir al tribunal electoral. Sí. Y en este momento la ley establece que cuando haya un rebase en el gasto de topes de campaña por parte de algún candidato y el candidato triunfador haya rebasado por más de un 5% en el tope de campaña y además haya ganado por una diferencia menor del 5%, se puede anular la elección. Eso va a estar bueno de ver, ¿no? Sí. Es un deber de ver cómo se implementa. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que esto implica que la revisión de los gastos de campaña tiene que hacerse en un plazo muy breve para que dé tiempo a que dentro del lapso que transcurre entre la jornada electoral, cuando se emiten los resultados y después se maneja el procedimiento jurisdiccional cuando hay un contencioso, debe de estar listo antes de que tomen posesión y se dé el ganador, debe de estar listo ya el dictamen de los gastos de campaña. Para entender la importancia de esta modificación en específico, Luis, explícanos cómo era antes y en qué cambió. A ver, cómo era antes, los partidos tenían varios meses, una vez terminada la campaña, tenían varios meses para presentar sus informes, ¿sí? Claro. Prácticamente la elección era en julio y hasta finales del año los partidos presentaban sus informes de campaña y después venía un procedimiento también de varios meses. Largo, largo. Seis, si no me equivoco, en el que la unidad de fiscalización revisaba los informes de los partidos para después dar un dictamen al Consejo General. Hoy en día, esto que podía pasar nueve meses o diez, hoy va a tener que hacerse en cuarenta y cinco días. Así que va a tener que haber una, digamos, una fiscalización prácticamente como que en tiempo real. Claro, cambia completamente el sistema de fiscalización. Tiene que hacerse un sistema que los partidos reportan sus gastos prácticamente al día o cuando mucho dentro de la misma semana para que los auditores puedan empezar a hacer su trabajo. Y por otra parte, también es importante, al IFE, al INE, perdón, le va a corresponder fiscalizar no solamente las campañas de diputados, sino también de presidentes municipales, de diputados locales y de gobernadores en todos los casos. Sí, con todas estas modificaciones... Ahora el INE fiscaliza todo. Claro, claro. ¿Cómo le va a hacer el INE? Me imagino que están trabajando muchísimo, Luis, porque claro, estas modificaciones implican ahora que el INE tiene muchísimas más funciones que realizar. Claro. Más facultades. ¿Qué es lo que tuvo que hacer? Y más trabajo. Tuvo que modificar su estructura, el INE ha modificado la unidad de fiscalización, creó otra unidad para vincularse con los órganos locales electorales y ha revisado sus procedimientos, rediseñó el sistema de fiscalización, que ahora va a tener módulos, digamos, que operan de manera mucho más automatizada que con anterioridad. Y bueno, y nueva regla. De hecho, se tuvieron que hacer reglas y lineamientos y reglamentos para una gran cantidad de actividades que desempeñaba el INE, justamente para poder normar y dar certeza sobre cómo va a operar este mecanismo en donde están imbricadas atribuciones federales y locales en el INE y en las autoridades locales. Pues será muy interesante ver lo que ocurre en estos próximos comicios. Luis, y nada más para terminar, porque no puedo no preguntártelo. Tú sabes que hay incertidumbre en algunas partes del país donde hay conflictos, donde ha habido manifestaciones. Entonces, hablamos de estados como Michoacán, hablamos de estados como Oaxaca, Guerrero, bueno, donde claramente hay movimientos sociales, a partir del caso de Yotzinapa, que han dicho, no vamos a permitir que hay elecciones en el estado, no hay condiciones. Esto también es todo un reto para el INE. Ya, pues es un reto efectivamente, pero digamos que la organización de las elecciones sigue una serie de etapas para llegar hasta junio, que es cuando se llevarán a cabo las elecciones. Y en este momento, ayer justamente se presentó un informe en el Consejo General del Instituto sobre el avance de la organización de las elecciones y prácticamente en todo el país el INE va trabajando con el calendario. Tenemos algunos problemas. Van avanzando paso a paso. Paso a paso. Cualquier persona hablando de transparencia, que era el otro tema que teníamos para comentar, todo el avance del proceso electoral se puede ir consultando en la página web del Instituto. Ah, qué importante lo que nos dices. Hay una sección ahí destinada al proceso electoral, donde cualquier persona puede ir viendo todos los pasos que se han seguido, cómo se han ido cumpliendo. De manera que hasta ahora... Que eso también es nuevo, ¿no? Claro. No, la transparencia viene ya desde un tiempo atrás, prácticamente desde que el IFE se creó. Se creó bajo un régimen de mucha exigencia en cuanto a hacer transparentes sus acciones. Sí, 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 claro. Eso se puede seguir. Pero a lo que yo me refería es que realmente las etapas se han cumplido. Hay algunos casos en que se han tenido que alterar fechas de procedimientos en el estado de Guerrero, en un distrito, en el distrito de Chilpancingo, pero nosotros tenemos la expectativa de que el proceso pueda cumplimentarse para llegar a la elección de junio sin problema. Claro, eso nadie tiene una bola de cristal. Claro que no, dependerá mucho de lo que vaya sucediendo, pero ustedes van haciendo su trabajo paso a paso, como dices. Gracias, Luis Jiménez Cacho, por haber estado aquí. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarlos. Muchísimas gracias, Luis, excoordinador de asesores del consejero presidente del INE. Hacemos pausa, regresamos con más información.